Ya se encuentran casi listos para el festejo de Santo Cristo de la Capilla de este martes 6 de agosto. En las calles aledañas a la celebración se encuentran instalando más de 400 puestos de vendedores ambulantes que ofrecen desde comida, antojitos, juguetes, ropa y accesorios a los feligreses que asistan a esta celebración. Por otro lado Protección Civil ya tiene listo también el operativo de prevención, seguridad y vigilancia que se preparó incluso desde el novenario previo a este festejo con las que contarán 15 patrullas, 12 motocicletas, 4 binomios caninos, 2 binomios de agrupamiento montado, etc. Así que los feligreses que asistan a esta celebración podrán disfrutar tranquilos de las fiestas. Con imágenes e información para Tiempo.tv reportó Alejandra Vigila